Baila Vamos a bailar, vamos a bailar La gente anda diciendo que mi rumbo es esta buena Oye como suena, oye como suena La gente anda diciendo que mi rumbo es esta buena Oye como suena, oye como suena Para que todas puedas cantar, chora y bailar Para los siglos de nomás, chora Para el palco de Mateo, que vos presento así La gente anda diciendo que mi rumbo es esta buena ¡Baila, llevadolos! Finta, cantarán… Para el palco de Roma, que vos presento así La gente anda diciendo que la gente anda diciendo que mi rumbo es esta buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!